En el ámbito local regional, vamos a ver señor director, porque conversamos en el día de hoy con el diputado y dirigente del Partido Humanista Dominicano, Emilio Goris, diputado al Parlacén. Le cuestionamos a Emilio sobre lo que ha sido la unificación con el Partido Revolucionario Moderno, se llevó a cabo el pasado fin de semana y donde él estuvo presente. Escuchemos a Emilio Goris. Adelante. Realmente la situación de coyuntura política que presenta la República Dominicana con un gobierno que tiene ya aproximadamente 20 años en el poder, no es para menos que tiene que haber una unificación opositora para sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder. Yo creo que el pueblo quiere sacar al PLD, pero nosotros con los políticos también tenemos que dar un mensaje de unidad. Yo creo en la unidad, pero creo en la unidad sincera. En ese caso, el llamado que hizo el presidente del Partido Reformista no fue una llamada a la unidad sincera. Los reformistas siempre han llamado a una unidad para ellos ir al poder. Y ellos han hecho lo mismo cuando están en el poder, de manera que eso no fue sincero porque tenían un acuerdo ya esquematizado con el PRM y por debajo de la mesa pataron con Leónel Fernández. Eso fue una jugada de la que no tienen acostumbrados reformistas. ¿Pero no ha habido un acercamiento por parte de Leónel Fernández? ¿No hay posibilidades de que adelante se puedan unificar a ellos como fuerza opositora? Bueno, nosotros decidimos que vamos a participar en la coalición democrática. Ahí hay una gran cantidad de fuerzas políticas que vamos a presentar un programa de gobierno para rescatar este país de la gran situación en que vive. El candidato, nuestro candidato, el Partido Humanista Dominicano, Luis Sabina Dere, ha presentado al país diversas propuestas en las cuales nosotros estamos de acuerdo. Y nosotros creemos que vamos a vencer en la primera vuelta con esta amplia posibilidad que se van. Un partido dividido no gana elecciones. Nosotros estamos unificados con el pueblo dominicano, con las fuerzas sociales que quieren un cambio en la República Dominicana. Y nosotros como PHD seremos parte de ese cambio. Bueno, ahí está Emilio Goris, del PHD, Partido Humanista Dominicano, que dirige el éxito Paula, el primo el éxito Paula, que se unifican con el PRM.